Ahí, no ve, sale una a darse una vuelta para traerse toda esta basura. Aunque, si lo piensas, las ciudades y los humanos no somos tan diferentes, porque ambos producimos sustancia de desecho. Aunque ellos sean humo, basura y agua, nosotros también tenemos esos residuos. Hoy, en Aprender con Onda, vamos a entender qué es el aparato excretor y vamos a explicar qué funciones cumple en nuestro organismo. Pues todos estos residuos de nuestro organismo son recogidos y transportados por la sangre. Y por eso es tan importante que la sangre esté limpia constantemente. A ver, imaginaos que, por ejemplo, en nuestros parques, en lugar de tener un equipo de limpieza y de ser responsables y de cuidarlo, y tirar las cosas por el suelo en vez de la papelera, pues se quedasen así. Acabarían siendo un vertedero y no un espacio de ocio y de deporte. Pues lo mismo ocurre con la sangre. Y por eso es tan importante que esté limpia. Y este proceso lo llamamos excreción. Entonces, llamamos excreción al proceso por el cual eliminamos las sustancias de nuestro organismo hacia el exterior. Y el encargado de realizar esta función es el aparato excretor, que se ubica a la altura de nuestro vientre, pero en la parte de atrás, debajo de los intestinos. Está formado por varias partes, que son los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Y estas partes componen el aparato urinario, que es el que se encarga de eliminar sustancias hidrosolubles, aquellas que se disuelven en agua. Venga, vamos a ver todas estas partes más detenidamente. Empezamos con los riñones, que son dos órganos fundamentales para nuestro cuerpo. Están situados a ambos lados de las columnas y tienen una forma como de habichuela y son de un color rojo oscuro. Funcionan como dos coladores, porque es en estos órganos donde se limpia nuestra sangre. Y ahí se forma una sustancia, la que llamamos orina, que es la mezcla de agua con esa sustancia de desecho que hemos eliminado. Y de ahí viajan a través de los uréteres, que son unos cables que se conectan entre los riñones y la vejiga. Y la vejiga es ese espacio en el que se almacena la orina hasta que hacemos pis. ¿Y por dónde sale? Pues por el tubo que nos queda, que se denomina uretra. ¿Y a qué no sabías que el 95% de la orina es agua? Por eso es tan importante que bebamos agua constantemente, para compensar esa pérdida de hidratación. ¿Y qué ocurre si no me funcionan los riñones? Pues puede darse el caso de que tengamos problemas renales, que son los derivados del riñón. Y en los casos más graves puede que necesitemos de diálisis, que es la necesidad de conectarse a una máquina durante varias horas, que lo que hace es limpiar toda nuestra sangre, como harían los riñones si estuviésemos sanos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para cuidarlos y que no lleguemos a este punto? Pues mirad, es muy importante no fumar, reducir el consumo de alcohol, beber mucha agua, hacer ejercicio físico y controlar el consumo de sal y azúcares. Como habréis observado, el aparato urinario solo se encarga de eliminar una parte de aquellas moléculas residuales que se generan del metabolismo celular, ya que es el aparato digestivo el que se encarga de procesar los desechos que se generan de los alimentos. Es en el intestino delgado donde se absorben todos los nutrientes, y ya es el intestino grueso el que se encarga de generar la materia fecal o las heces, que serán expulsadas al exterior. ¿Pero sabéis que eliminamos residuos por más sitios? No solo por el aparato excretor y por el aparato digestivo. A ver si sois capaces de adivinarlo. ¿Creéis que será por el olor de los pies? ¿O por la respiración? ¿O incluso por la caída del pelo? ¿Las lágrimas? ¿O por el sudor de la piel? Debatidlo en clase. Hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. Adiós.